hola hola bienvenidos otra vez a nuestro canal porque pues este canal es de todos no había subido vídeos porque había tenido problemas de salud mi niña y pues ustedes saben que se ocupó uno más no se puede a veces aunque uno quiera pero hoy les voy a compartir unas compras que hice de prichos son compras como este como les puedo decir acumuladas porque este voy si veo algo que me guste pues a ver les empiezo a enseñar y ahorita les voy platicando estas cucharitas medidoras yo las quiero también las tazas pero ahorita como es 14 bueno todo hay para 14 de febrero están tazas de corazón y pues no hace mucho de mi agrado quiero las tazas normales y pues no voy a esperar estas son miren yo creo que ya varios las conocen yo la verdad les soy sincera no las había visto y hace unos días que fui las vi y pues bueno sí sí me agradaron no tenía y pues aquí están este como les decía yo trato de comprar a veces voy compro dos tres cosas porque trato de comprar cosas que sean funcionales no siempre lo logro no siempre se puede pero si como que me sirvan que las vaya a ocupar este les repito no siempre lo logro pero trato en eso estamos este es un molde ya les había enseñado una en primer vídeo de prichos una charola y miren este es un molde citó se me hace muy servicial este es otro molde este es otro molde molde para pastel pero pues igual le podemos dar muchos usos yo creo que hasta ponerlo con algo en medio de la mesa algún día que se ocupe que se necesite son los tres bueno que yo conozco que he visto los tres trastes digamos con la charola de este material este también este destapador este me gustó porque está está bonito está decorado la verdad yo no tenía así destapador entonces sí está bonito y por aquí también pues yo creo que ya muchas conocen estas bolsitas yo sí las había visto pero nunca había este pues comprado a ver cómo es de dónde se abren a ver aquí me van a ayudar y ahorita les enseño mientras les voy a enseñar esta creo que ya es bueno mi primer vídeo se lo vio de los que están viendo ahorita están también ahí este esta es en rosita la otra vez les mostré una sí pero en gris también sirven son muy este serviciales estas les dije bueno voy a llevar otra miren aquí están para la torta de los niños de la escuela para el sanguchito está practicando y para varias cositas este no sé si sean biodegradables pero este no para hacerlo pero bueno supongo que están dentro del uso porque pues todavía las venden ahí se ve que están prácticas y por aquí están este estos son unos este audífonos son unos son unos audífonos este miren se jalan llegan acá como que al tope tantito ahí están vean entonces bueno pues ya los ya los ocupamos volvemos a hacer el mismo tironcito y vean quedan igual mira están bonitos y muy prácticos porque ya ve que luego se se andan enrollando se hay que estarles ahí quitando los los nuditos hay en color rosita y este y este fueron los que yo vi miren este también es una cajita pues multiusos este a ver vamos abre con estas ayudando con estas tijeras son unas cajitas para acomodar cualquier cosita pueden servir para pulseras para este varios usos pulseras para maquillajes para este cosas de los niños de la escuela no sé este que tengan en la casa gomas este dinero no sé lo que se les ocurra esto les puede funcionar les repito yo trato de comprar algo que lo vaya a ocupar porque me ha pasado que luego se llena uno de cositas que pues no se ocupan y se ocupan espacio y se montan ahí de muchas cosas entonces es lo que trato trato de de hacer y estas tijeras me gustaron porque miren son dos las tijeras que ahorita ocupé para para abrir las cajitas estas este pues ahora sí que ya están maltratadas ya se me están este haciendo feas entonces estas son estas y estas entonces dos dos por este por 18.90 está súper bien a ver vamos a ver qué tal miren si tienen buen buen filo a ver estas estas son así si es perfecto el filo y me gustan porque les decía las otras están maltratadas entonces estas pueden ser para la casa que un hilito que cualquier cosa que uno quiera cortar y estas me gustan para los peques cuando cortan aquí cartulina cuando hacen un trabajo escolar me gustaron estas entonces se me hizo muy muy bien este 18.90 por 2 ahora aquí estos son juguetitos este estos miren no los voy a abrir porque son regalitos entonces no los voy a abrir son juegos de masas moldeables miren trae varios colorcitos varios colorcitos este entonces sí la tapita los trastecitos están están este muy bonitos miren aquí está cómo se pueden ocupar miren para los peques un regalito verdad a veces en la escuela les hacen pastelito a los niños y los niños ya ven que ellos con un detallito están están perfectos pueden hacer sellitos con las tapas miren aquí están están bonitos este es un regalito estos es otro regalito son dos son herramientas de plástico me gustaron mucho verdad como que siento que es algo sano para los niños este el desarmador se le pueden cambiar se le pueden cambiar las puntas este las pinzas y esta llave aquí está 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 este miren y es algo como que como puedo decirles como muy este para los niños es un juego muy sano muy bonito verdad igual y crecen y de rato van a ser mecánicos no pero si verdad cualquier oficio cuando todos todos este bueno que aprendan este también es este burbujas me gustó porque al bebé que le voy a regalar bueno puede usar sus sus burbujitas y miren como palita sea cuando vaya a la playa o en este caso al bebé que se lo va a regalar bueno a él le gusta mucho los carros de volteo miren puede jugar con arenita y este y tiene las dos funciones es lo que les decía es funcional no se acaban esto y a tirarlo sigue en este sigue siendo servicial práctico entonces miren vamos a quitar esto un poquito para que les enseñe aquí otras cositas aquí está esta esta bolsita esta dirán ay servicial bueno esto es bueno para andar teniendo en la bolsa y eso pero en este caso este no es mío este es de mi de mi niña y entonces pues miren la bolsita está coqueta este yo no soy mucho o mi niña que compra de colecciones o que le compra de colecciones somos más de que si me gustó de esta colección este color o este artículo nada más entonces miren ella ya tiene la rosadita hace mucho que la tiene y este ahorita le gustó esta pero este esto es de mi niña entonces pues miren ahí está este también este este lapicero lo y vamos a abrirlo para enseñarles la otra vez creo que en el otro video también compré este uno para para mi niña también este muy poquito estaba el otro y este miren aquí está vamos a escribir en el en el cartoncito miren tinta negra escribe perfecto y está este está coqueto está bonito yo la otra vez le compré uno de diferente luego por aquí este lapicero de este de esta caricatura de stitch trae cinco tintas cinco colores bueno aquí dice cinco yo diría que son más verdad son tres siete siete u ocho no lo abro porque este también este va a ser un regalito entonces pero si si está bueno hace mucho le compré a mi hija en otra en otra colección y salen buenos salen muy buenos de estos también yo creo que a todo el mundo los conoce son este son como marcatextos bueno miren vamos a pintar aquí en este cartoncito de estos también ya tuvo mi niña es que no se aprecia porque es cartón pero este parece que estos traen olorcito traen olorcito estos en realidad dirán ay no quiero almacenar y ahí está no pues es que este los compré porque porque a mi me gusta pintar libros bueno dibujos ya les enseñé la otra vez en el otro video unos libros de precios también fíjense que sirven para relajar sirven para para relajar para desestresarse he comprado ahí pinturas uuuh este no sirvió miren bueno también este este fallo vamos a ver ah bueno este si miren el moradito si desestresa pintar inténtenlo si tienen tiempo yo este uuuh este ya se miren se le salió la tinta mi niña ya tuvo de estos y la verdad no eh le salieron muy 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 buenos mucho muy buenos este a ver pues muy poquito si yo tengo mi niña tiene sus colores sus plumones y yo los míos repito así este se desestresa uno ahí de ratitos que tengan tiempo inténtenlo y van a ver que si se siente paz se tranquilizan ahí se los comparto ya es cosa de cada cada uno dibujitos este flores en muchos hay mucha variedad de este bueno aquí salieron mal pero pues aquí están les repito yo ya había comprado y salieron muy bien hay hay mucha variedad de de libros para colorear de todos los gustos estos también mi niña los tiene y ahorita pues pues los compré para mí porque yo antes ella que me prestaba ya eso pero mejor así cada quien porque hasta yo soy de las que digo bueno yo los míos ya los de ella y se gastan menos ¿verdad? y ahí vamos comprando y así porque a veces también si las dos pintamos al mismo tiempo bueno miren si esto si esto es como para para pintar y poner este no sé una orillita ¿verdad? de una hoja y adentro le pintamos con con color de pintura para muchas depende del dibujo en este caso el dibujo y los gustos no esto si porque eso si si salen muy buenos miren vamos a agarrar el morado miren son de estos son a ver aquí tiene que decir ¿verdad? bueno son dos cuatro seis ocho plumones ocho marcadores marcadores permanentes para cualquier tipo de material en ocho diferentes colores si son permanentes están muy buenos muy muy buenos estos estos plumones pues bueno estos marcadores son verdad esto es todo por hoy a lo mejor a lo mejor les paso los productos rápido no sé también no quiero como aburrirles lo que les guste críticas constructivas también se aceptan déjenlos en los comentarios espero espero hacer este videos un poquito más seguido de diferentes cositas a lo mejor hasta de cosas insignificantes verdad pero bueno yo se los dije anteriormente son para compartir un poquito tengo el gusto de querer hacer estos videos de compartir y pues bueno cualquier cosa déjenme aquí en los comentarios este de qué les gustaría claro verdad pues cositas sencillas o si les gusta como se los paso quieren más despacio y pues bueno yo no conmigo no van a encontrar así como colecciones completas y yo sé más cosas que ocupe que este que me dan falta este cositas así que sean serviciales funcionales a la vez entonces pues si les gustó pues denme su like déjenme paciencia por favor y pues nos vemos hasta el próximo video cuídense mucho y quiéranse mucho más bye